El Departamento de Seguridad Nacional ha anunciado una extensión significativa de los plazos para que los migrantes provenientes de Nicaragua, El Salvador, Haití, Honduras, Nepal y Sudán puedan volver a registrarse en el programa de estatus de protección temporal. Esta prórroga brinda a los beneficiarios de TPS la oportunidad de presentar el formulario 1821, Solicitud de Estatus de Protección Temporal, y el formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo, en cualquier momento durante los próximos 18 meses de las designaciones de TPS para estos seis países, según lo anunciado por la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración. En el caso específico de los migrantes salvadoreños, se les otorga una ampliación de plazo hasta el 9 de marzo del 2025 para llevar a cabo su proceso de reinscripción en comparación con la fecha original del 10 de septiembre. El TPS representa un programa humanitario implementado por el gobierno federal estadounidense, dirigido a naciones que se enfrentan a situaciones temporales como conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias. Las nuevas fechas de inscripción para los seis países son las siguientes. Nicaragua, el 5 de julio del 2025. El Salvador, 9 de marzo del 2025. Haití, 3 de agosto del 2024. Honduras, 5 de julio del 2025. Nepal, 24 de junio del 2025. Sudán, 19 de abril del 2025. Cabe destacar que, a pesar de tratarse de una renovación, los ciudadanos nicaragüenses deberán presentar los formularios pertinentes junto con la evidencia y tarifas requeridas, o bien solicitar una extensión de tarifas al momento de presentar su solicitud de TPS. Aquellos que deseen volver a registrarse como beneficiarios de TPS deben presentar el formulario 1-821, solicitud de estatus de protección temporal en línea. Se debe seleccionar la opción de solicitud de reinscripción para TPS y responder a todas las preguntas de seguridad y datos personales, incluyendo información sobre cualquier proceso de deportación previo. Además, al presentar una solicitud inicial o volver a registrarse en el TPS, se brinda la posibilidad de solicitar un documento de autorización de empleo a través del formulario 1-765, solicitud de autorización de empleo, completado en línea junto con el formulario 1-821 o de manera independiente. Para Noticias 12, Luisa Centeno.